Quiero expresar a todos y cada uno de ustedes una afectuosa y cordial bienvenida. Agradecerles su presencia aquí, con la cual confirmamos que la alegría por la inauguración de estas nuevas instalaciones es gratamente correspondida. En especial, deseo dar la más calurosa bienvenida a la señora Merced y al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el licenciado Héctor Astudillo Flores. Pido que lo probaremos con un fuerte aplauso. Walt Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Se ha cumplido el sueño, se ha hecho realidad, logrado por la vigilancia constante de un hombre que establece su liderazgo con compromiso, con eticidad, con un nivel de conciencia acerca de su potencial, de sus valores y de sus estados emocionales. Esta grandeza permitió generar metas significativas y obtener en un año y once meses logros extraordinarios. Por ello, Gobernador Astudillo, a nombre de todo el personal, el eterno agradecimiento, pasando usted a la historia memorable de la Manuel Sáenz. Gracias. 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 Gracias.